No sé si esa es una idea muy buena, Pocoyob. ¿Alguien puede decirle a Pocoyob lo que Ellie dijo? ¡No tocar! ¡Oh! Parece que Pocoyob quiere mostrarnos algo. Demos un vistazo. ¿Qué sucede, Pocoyob? No puedo ver nada. Pocoyob, ¿qué estás tramando? No sé si esa es una buena idea, Pocoyob. ¿Por qué no le recordáis a Pocoyob lo que dijo Ellie? ¡No tocar! ¡Oh! Parece que Pocoyob quiere enseñarnos algo. Echemos un vistazo. Aquí no hay nada, Pocoyob. ¡No tocar! ¡No tocar! Ah, parece que o Pocoyo quer mostrar algo para nós Vamos ver o que é O que é, Pocoyo? Não estou vendo nada Pocoyo, o que foi que você fez? Não sei se isso é muito boa ideia, Pocoyo Algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que é que a Eli disse? Não tocar Parece que o Pocoyo quer mostrar-nos qualquer coisa Vamos dar uma olha dela O que é, Pocoyo? Não consigo ver nada Ah, 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 Pocoyo, o que é que estás a aprender? I don't know if that's such a good idea, Pocoyo Can any of you tell Pocoyo what Eli said? Don't touch Oh, it looks like Pocoyo wants to show us something Let's have a look Um, what is it, Pocoyo? I can't see anything I can't see anything Uh, 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 Pocoyo what are you up to? Pocoyo Szerintem ez nem igazán jó ötlet, Pocoyo Meg tudjátok mondani Pocoyonak, hogy mit kér tőle Eli? Ne nyújjt hozzá Úgy látom, Pocoyo szeretne mutatni nekünk valamit Nézzük csak Mi ez, Pocoyo? Semmit sem látom Pocoyo, mit műveltél? Ah, Pocoyo そんなことしないほうがいいと思うけど みんな さっきエリーが何て言ったか教えてあげて あら、Pocoyoが私たちに何か見せたいみたい 何かしら Pocoyo? 一体何なの? 何にも見えないけど あ、そ、それは… Pocoyo、なんてことしちゃったの? Pocoyo メ子 I gosh No, Ready for Ég来 Pocoyo A'a S'il vous plais les enfants, rappelez à Pocoyo � centers Ial Se Pocoyo Pocoyo veut nous montrer quelque chose. Bon, allons voir. Il n'y a rien du tout. Que voulais-tu nous montrer? Oh, oh! Pocoyo, tu es un petit sacripant. Non so se est stata una buena idea, Pocoyo. Qualcuno sa dire a Pocoyo cos'ha detto Ellie? Non toccare! Sembra che Pocoyo ci voglia mostrare qualcosa. Vediamo. Che cos'è, Pocoyo? Io non vedo nulla. Pocoyo? Che cosa stai facendo? J'ai pas de piscine. Che cosa stai facendo? Che cosa stai facendo? Che cosa stai facendo? Oh, parece que Pocayo quiere decir algo que nos enseñe Vamos a ver ¿Qué es Pocayo? Yo no veo nada Pocayo, ¿qué te hiciste? Ich glaube, Pocayo, das ist keine so gute Idee Was hat Elli gesagt? Weiß es vielleicht einer von euch noch? Nicht anfassen Es sieht so aus, als ob uns Pocayo etwas zeigen will Also sehen wir mal nach Was meinst du denn, Pocayo? Ich sehe hier gar nichts Oh, Pocayo, was machst du denn da? Pocayo, no, 그러면 안 되는 거 아니야? 우리 친구들, 아까 Elliが Pocayo에게 뭐라고 했죠? Manz으면 안 되겠어 우리 Pocayo가 뭔가 멋진 걸 발견했나 본데요 뭔지 한번 볼까? 대체 뭘 보고 그래? 아무것도 없는데 어, 어, 어? Pocayo, 너 어쩌려고 저걸... Oh! people are not doing dat simple tentang 이거 우리 Pocayo 저걸 decir Yo, 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 yo No sé si es una buena idea, Pocojo. ¿Puede que alguien de vosotros lo dijo Pocojo? ¿Qué es el rechazo? ¡No dirá! ¡Oh, parece que nos Pocojo quiere mostrar algo. ¿Puede que te muestas? ¡Ah, veamos! ¿Qué es eso, Pocojo? No veo nada. ¡Oh, Pocojo, ¿qué te muestas? ¡Jag creo que no es una buena idea, Pocojo! ¿Puede que alguien de vosotros lo dijo Pocojo lo dijo? ¡Oh, Pocojo, ¿qué te muestas? ¡Increára! ¡Hm, det ser ut som om Pocojo vill visa oss någonting! ¿Ska vi se efter? ¿Vad es Pocojo? ¡Jag se no, no, no! ¡Oj, oj, oj! ¡Pocojo, ¿vad håller du på med? ¡Jaha! ¡Pocojo, ¿qué es eso, Pocojo? ¡Neviem, ¿qué es un problema, Pocojo! ¿Viete Pocojo mi decir, ¿qué dice Pocojo? ¡Enjejame! ¡Nedutíka, Pocojo! Vyzerá to tak, que Pocojo nám chce niečo ukázať. Pozrieme sa. ¿Qué es Pocojo? Ya nič nevidím. O, 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 Pocojo, ¿qué si toco? ¿Qué es Pocojo? ¿Qué es Pocojo? ¿Qué es Pocojo? Pocojo, ¿qué es lo que está diciendo? Vamos a ver. ¿Qué es Pocojo? No, 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 no. O, Pocojo, ¿qué es lo que has hecho? Sí, bien hecho, Pocoyo. Bueno, creo que tal vez hay alguien aquí que necesita decir algo. Ah, allí estás, Pocoyo. ¿Pocoyo a tupar? Lo siento, Eli.